El gobierno regional lo ha hecho con todas las especificaciones técnicas porque hay que tener en cuenta que esta es una pista de alto tránsito buses interprovinciales carros de alto tonelaje que van por vía de habitamiento hacia guanta hacia la selva circulan por acá entonces debe tener pues alta resistencia fíjese ha habido no sé un descuido no estaba planificado seguramente tanto que la avenida universitaria al verse cerrado ambos tramos de acá de la avenida pérez de cuella todos los carros de alto tonelaje han circulado por la avenida universitaria y realmente han dañado esa pista entonces esa pista no estaba seguramente preparada para un tránsito de esta naturaleza entonces ahí hay una tarea pendiente yo espero que lo bien regional este un poco repare esa pista porque está en varios tramos totalmente queríamos hacerle presente nuestro reconocimiento nuestra gratitud por haber concretizado por haber realizado esta obra de mucho significado y de muchos beneficios esta obra si bien es cierto no solamente nos da acceso a los vecinos de este sector del cono norte sino a las 18 asociaciones del sector mollepata es una hora que genera mucho desarrollo económico por lo tanto mientras estaba deteriorado todo todo este tránsito había mucho perjuicio económico señor presidente bien hace usted en haber priorizado para la concretización de esta obra y tenemos este kilómetro para entregar y sobre todo decirles que el concreto acá es resistente lleva las fibras de acero estamos dispuestos ingeniero feliz a hacer todas las apuestas necesarias que si estamos entregando una obra de calidad este es un acceso que damos apertura no está inaugurando nos queda todavía la otro carril y creo que estamos en esa capacidad en los siguientes meses de poder dar y que esto sea pues un atractivo no solamente para el turista no solamente para los vecinos sino también para que los niños puedan disfrutar de estas áreas el día de hoy estamos aquí para aperturar esta vía tan importante que es la margen derecha de javier pérez de cuella y creemos que nosotros como gobierno regional no podíamos dejar de lado esta obra cuando ingresamos hemos encontrado una una pista totalmente deteriorada ustedes habrán visto cómo estaba lleno de huecos y cuando llegaban de lima nuestros buses ya sean de las diversas empresas lamentablemente no prestaba la real existencia que debía tener como una ciudad histórica huamanga en ese sentido nos hemos comprometido nosotros como gobierno regional bajo un convenio con nuestro municipio provincial hemos pedido ser unidad ejecutora porque esta pista como ya ustedes han dicho corresponde al gobierno local pero creo que como gobierno regional no podemos dejar de lado nos hemos comprometido con ustedes que íbamos a mejorar las vías no solamente las vías interprovinciales o las vías nacionales sino también nos hemos comprometido para mejorar las pistas y veredas de la ciudad de huamanga es así que hoy día aperturamos esta vía con respecto a pérez de cuella todavía la paralela está inconclusa seguramente van a agilizar y van a concluir pero un poco lo que llama la atención soy periodista es con respecto a los accesos de esta avenida pérez de cuella este es prácticamente nuestra carta de presentación para huamanga todos los buses de lima o de bancario salen por acá igual necesariamente tienen que transitar y a la entrada de pérez de cuella por ambos lados la pista está totalmente dañada no entonces hacemos una invocación los vecinos a que el gobierno regional haga un esfuerzo mayor todavía de manera que esos accesos también sean reparados este trabajo que se ve bonito hermoso presentable este haga también pues juego con la entrada no porque esto está bonito y a la entrada tenemos un acceso totalmente dañado que no no corresponde entonces ahí hay una tarea pendiente para el gobierno regional o para la municipalidad en verdad seguramente las autoridades no han previsto esto acá han debido cerrar un solo carril y circular uno de ida por universitario de vuelta pero bueno ya está hecho el puentecito que da acceso a hacia vía de habitamiento se ha dañado totalmente por acá han circulado carros de alto tonelaje y ojalá eso también lo reparen porque eso puede causar pues más adelante algún tipo de accidente y estaríamos lamentando y hay que prevenir también necesita reparar eso